¿Por qué son sesiones de carácter orgánico? ¿Por qué son sesiones de carácter orgánico? La incorporación de estos 1.033 millones de pesos, pero el traslado presupuestal de 756 millones de pesos. Dos proyectos fundamentales dentro de este proyecto de acuerdo. Uno es el alumbrado navideño y la recuperación de las tradiciones navideñas que le tenemos que ajustar. La gente hoy aún sigue teniendo la ilusión y la esperanza de que Arauca cambie. Y tenemos que seguir conservando esa ilusión y Arauca tiene que para el mes de diciembre tener una iluminación acorde a la capital del departamento Arauca. Pero también hay otro tema fundamental que es el fortalecimiento del pejir. El pejir es lo que tanto nos pide la gente de la recolección de basuras en los asentamientos, pero también de las codas que es tan fundamental para que ese alumbrado que está modernizando Arauca iluminada se vea mucho mejor. Pero hoy voy a hablar con una excelente noticia. Mientras cantaba el himno, cantaba el himno pero tenía la otra oreja en otro lugar. Acabamos de asignar 6.500 millones de pesos. Acaba de ser adjudicado uno de los proyectos de mi administración para la pavimentación de la vía que comprende desde el Rindrin-Renacuajo hasta el puente de Cañacielo. 6.500 millones de pesos que van a conllevar a que toda esa vía quede completamente pavimentada. Son alrededor de seis meses de ejecución del proyecto, pero me voy a dar a la tarea con los contratistas de que eso lo saquen en tiempo récord, como lo venimos haciendo con las obras de mi administración. Un proyecto adjudicado, un proyecto liquidado, porque no es bueno el alcalde o el mandatario que entrega proyectos a liestras y siniestras. Es bueno el que los entrega, el que corta la cinta, pero el que termina liquidándolo. Porque es que a nosotros nos miden por liquidaciones. Y este proyecto va a cambiar la cara de la Comuna 5, porque hoy estamos apostando, y los invito honorables concejales, ya hicimos la gestión, mis secretarios y gerentes descentralizados hicieron la gestión, y tenemos más de 14 baldados de pintura blanca, porque nos vamos a volcar el próximo domingo, a partir de las 7 de la mañana, con el Ejército Nacional, la Armada y la Policía, a pintar nuestro cementerio de Arauques. Ya Arauque Iluminada está haciendo el trabajo de iluminarlo completamente. Ya tenemos la pintura, lo vamos a pintar por fuera, pero mi llamado a ustedes y a la gente de buen corazón, es que saquen 2, 3, 4, 5 horas, aquellos que somos devotos de Dios, de la Virgen, y que paguemos una pequeña penitencia, y pintemos aquellas tumbas de aquellas personas que están allá enterradas, que no los volvieron a visitar. Allá encontramos tumbas de angelitos, que ya no se les ve el nombre. Con esos 14 hipotes de pintura, queremos regalarle a la gente pintura, para que vayan, y el 2 de noviembre, que es el día de los muertos, que vamos a sacar un decreto donde está prohibido la venta de licor cerca al cementerio, porque no voy a seguir permitiendo que la celebración del Día de los Muertos se convierta en una fiesta, y donde la pasen borrachos dentro del cementerio. Toda la 20 la vamos a volver peatonal, porque el 2 de noviembre vamos a recibir la obra de urbanismo de la calle 20. No sé si han pasado por allá, honorables concejales, pero se ve hermosísimo. Cómo está quedando esta obra. Y después de la pavimentación, y yo espero que si hoy queda modificada la obra de la pavimentación, pues el 2 estemos recibiendo una, pero estemos haciendo la socialización de la otra, para que esta obra pueda avanzar de manera rápida. La obra del LARA, ustedes me acompañaron a la socialización, y ustedes me acompañaron a la entrega de la obra. Pero tengo que decirles que el día de mañana se va a entregar más de 2.100 millones de pesos para la remodelación de tres escuelas más. La escuela El Divino Niño, El Galán, y la escuela de Barrancones. Y yo espero que quien se gane eso, haga el proceso con la misma actividad que se hicieron las anteriores. Necesitamos más obras para que se genere mayor empleabilidad. Calle 13, que fueron alrededor de 6.900 millones de pesos. Ya creo que hoy o mañana sale el permiso del Corpo Inoquia para iniciar obras la próxima semana, el urbanismo de Calle 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!